Hola, bienvenido a esta limpieza para que puedas dormir muy a gustito o puedas seguir tu día delante para esos días en los que necesites limpiarte y desintoxicarte de todo, 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 todo lo malo si, hoy voy a utilizar palo santo, si, nunca lo he utilizado contigo, es la primera vez que estás por aquí no olvides suscribirte al canal si te sientes a gusto y consigues relajarte ahora ponte cómodo en un sitio tranquilo, aquí estás a salvo y vamos a limpiar de todo lo tóxico y todo lo malo para limpiar para que estés tranquilito y a gustito tranquilito o tranquilito vale, vamos a encenderlo no sé cómo ha ido tu día pero espero que ahora mismo consigamos calmar esa mente y que puedas relajarte respira hondo respira hondo antes de empezar para dejar entrar esas buenas vibraciones y sensaciones como se renueva el aire y soltamos y soltamos el antiguo que ya no necesitamos eso mismo vamos a hacer a ver con esto con esta sesión de hoy, vale? si un 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 vamos a limpiar todo todo lo negativo fuera de nuestro cuerpo, fuera de nosotros o simplemente es natural, es normal sentirnos a veces no tan bien o tener esas sensaciones malas, pensamientos, cosas que nos hayan ocurrido transformalo en positivo, en energía positiva relajación, estés tranquilo, ahora, estás a salvo y el palo expresa salvo, nota como te va sanando como te va sanando todo lo negativo se va transformando en cosas buenas y se va, se va, se va se va sanamos tu corazón poco a poco poco a poco y potenciamos el amor el amor de nosotros mismos y 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 estamos a salvo estamos a salvo es tu momento es mi momento tu momento es mi momento de relajarme es tu momento relajarte y olvidarte todo soltar 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 lo malo y lo transformamos en relajación en relajación todo irá bien 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 poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco todo irá bien 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 ooooh sentimos la conexión con nosotros mismos como nos ha relajado el incienso para calmarte para calmarte imagina una luz una luz que va recorriendo desde tus pies poco a poco por tus rodillas por tu barriga por tu pecho hasta llegar a la garganta como vas sanando todo todo tu cuerpo como vas sanando todo tu cuerpo hasta la cabeza la mente la mente siente como esta luz va sanándote va sanándote va sanándote va sanándote va sanándote con todo tu cuerpo aquí y ahora estoy relajado estoy relajada shhh aquí calmo todos mis pensamientos o los dejo venir y que se vayan y que se vayan los dejamos fluir vienen y se van los dejamos fluir los dejamos fluir como el agua fluir como el agua el agua el elemento limpia desde tiempos ancestrales sanador limpia, limpia todo tu ser de negatividad ansiedad estrés insomnio limpia 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 ¿cómo va? Limpiando limpia como va limpia 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 te vas calmando te vas calmando cada vez más y más y vas sintiendo una relajación muy muy profunda y conectándote contigo conectándote contigo contigo mismo y el universo conectándote contigo y el universo ya estoy aquí contigo cierra tus ojitos o si ya los tenías cerrados quédate con los ojitos cerrados y sienten la relajación y esa conexión no estás a salvo tranquilo tranquila duerme 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 conéctate contigo, la relajación conéctate contigo la relajación conéctate contigo, conéctate contigo y el problema, lo liberes descansa descansa vales muchísimo vales muchísimo vales muchísimo no lo olvides no lo olvides no lo olvides espero que te hayas relajado mucho y estés muy a gusto bueno estas son mis redes sociales hasta pronto vuelve cuando quieras vuelve cuando quieras reconectarte contigo con la relajación conectarte contigo y estar en un sitio en el que te sientes a salvo a gusto y relajado bueno bueno Buenas noches Buenas noches de esquina